¿Vecina, has visto a My Little Pony? Sí, sí, no. La verdad se me hace una basura eso. Oye, eso es un insulto para mí. Es la peor basura que he visto en mi vida. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku, con eso te digo todo. Goku es mejor. Sí, como Goku. Todo se repite, puras peleas madrasas putasas. Esa caricatura es de niñas. O sea, ponte a ver la temporada no completa y vas a comprender de qué trata. No, no más es lo que tú piensas. Es una basura para niñas. Para ti, para mí, ¿no? Hay mucha gente mayor que me gusta, nadie les critica. Yo hasta ahorita no he salido nadie que le gusta esa madre. Ay, no, vamos a la frica, piso 2. Y a mi hija, mi hija, tiene 3 años. No, no le gusta nada. Tranquilo. Eh, güey, eh, güey. No, 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 no. Tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!